¿Listos? Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Lucero del Sol arranca en el último lugar. A la parte de afuera, Bastián está tratando de dominarlo. Consigue despegue a un cuerpo compositor junto a la baranda interior. Viene acelerando fuerte y le plantea reto a cuerpo y medio en el tercero. Se está colocando reflexivo. En el cuarto están luchando el serio y karaoke. Están acercándose a los 800 metros. Bastián domina por tres cuartos de cuerpo compositor. Para el segundo a medio reflexivo. Al tercero a medio cuerpo. En el cuarto está colocado Kara Oquero a cuerpo y medio. En el quinto adelanta bien a la parte de afuera. Comentador. 600 metros para el final. Bastián despega dos cuerpos y medio en la delantera. Comentador. Por la parte de afuera viene buscando el segundo reflexivo. Queda tercero. Entrando en los 400 finales. Bastián un cuerpo al frente. Comentador ataca. Están girando la última curva. Entran ya a la recta final. Comentador. Comentador. A la parte de afuera está igualando. Y ya domina a 250 metros para el final. En los últimos 200. Comentador. Abre ventaja. Tiene cuerpo y medio. Para el segundo Bastián. Tercero corre Don Lara. A 100 metros para el final. Comentador. Sigue aumentando su ventaja. Que al final tiene cuatro cuerpos. Va a ganar Comentador. Por cuatro cuerpos. Bastián llega segundo. Don Lara termina tercero. El cuarto para Takings Klaus. Luego llegó reflexivo el resto en el grupo con Karaoquero. En el último lugar.